Gran Hermano, la confesión de Martina sobre Nacho generó una inesperada reacción en la tora. Martina ingresó a la casa para hacer campaña por Nacho. Solo faltan unos pocos días para conocer el ganador o ganadora de esta edición de Gran Hermano por lo que cada vez las cosas se intensifican en la casa. Así sucedió el lunes cuando los tres primeros eliminados del reality ingresaron para hacer campaña por uno de ellos. Uno de esos integrantes es Martina, quien se le conoce por haber tenido problemas con algunos de la casa como Julieta. Por lo que Disney no quería que ella estuviera a su lado para hacer campaña. No obstante eso no ocurrió y le tocó apoyar a Nacho. La ex participante le puso un poco de picante a sus declaraciones, debido a que en el confesionario dijo que quedaron cosas inconclusas con Nacho en su primera estadía. Martina, en la que muchos especularon que tenían intenciones de tener un romance pero él la se fue muy pronto. Luego de esto, Santiago del Moro le preguntó en plena gala a la tora que opinaba sobre lo sudedido y se siente alguna molestia debido a que Martina le quedan dos días en la casa y puede pasar cualquier cosa. Ante esto la pareja de Nacho reveló que está tranquila, esperando a encontrarse con él fuera de la casa. Holder, Martina y Mora llegaron a la casa más famosa de la televisión y su misión. Según les aclaró Santiago del Moro era de ayudar a los tres finalistas de la contienda. Como sus jefes de campaña, es por ello que les dio un mensaje detallado sobre ello. En el living de Gran Hermano, el conductor se dirigió a los seis para explicar por qué estaban allí. Esta semana empezamos a desandar de a poco el aislamiento para llegar a la final y que les sea leve lo que se van a encontrar acá afuera, aclaró. Ellos están para ayudarlos. A cada uno de ellos, Gran Hermano los invitó para que tengan una misión. Imaginemos que van a ser sus jefes de campaña, les dijo Santiago del Moro y agregó que los finalistas deberán compartir la semana con ellos pese a las diferencias que hayan tenido. Durante unos instantes se vivió incertidumbre con respecto a cuál jefe de campaña le tocaría a cada finalista. Santiago advirtió que cualquier cosa que no le guste a Gran Hermano provocará que cada visitante sea eyectado de la casa. Lo que tienen que hacer ustedes durante toda esta semana es recolectar votos de afuera. Y por eso tienen que hablar de ustedes, agregó el conductor, que señaló que con el voto positivo que hay esta semana todo puede cambiar. La visita va a compartir algunos días el desayuno, la habitación, y van a jugar en duplas esta semana. Hasta se pueden llevar un premio. Lo que sí es cierto es que la visita sale el próximo viernes. Cuando va a haber una sorpresa muy grande también, les dijo el presentador. El miércoles hay otra una muy fuerte. Van a pasar muchas cosas esta semana, chicos. Prepárense para algo muy, muy, muy fuerte, cerró Santiago, que luego reveló que Holder hará campaña por Julieta. Martina por Nacho y Mora por Marcos, respectivamente, aclaró Santiago del Moro. No.